...de la justicia a Yanine Áñez por todo el dolor que le causó al pueblo boliviano. Víctimas del golpe de estado aún recuerdan con dolor, con tristeza e impotencia lo vivido el 2019. Hay muchas zozobras, muchos dirigentes han sido perseguidos en sus casas, no había una seguridad en la propia vivienda, o sea, la guerrilla no es nada, otras convulsiones, en ninguna parte se ha visto que asalten la vivienda, la propiedad privada, los niños, se ha visto de dirigentes que han sido incendiados sus casas, han sido asaltados, se han entrado a las casas. Tantas personas que todavía hasta ahora sufren algunas secuelas de algunas torturas, de algunos vejámenes que han sufrido, entonces la sanción muy justa debía ser 30 años, y hasta 30 años es mínimo. Vinieron al Plan 3000 grupos de la Unión Juvenil Cruceñista, quemaron mi casa, no les interesaba si había personas, había niños, tuvimos que escapar, gracias a Dios. Salimos con vida, mi persona junto con mi familia, la persecución era constante, las amenazas de muerte eran constantes, no solamente hacia mí, hacia toda mi familia, amenazas de muerte, me llamaban a medianoche. ¿Qué sentencia le tienen que darían? 30 años, 30 años, una familia no olvida nunca perder a un familiar, un padre, una madre nunca va a dejar de llorar a un hijo, y ese dolor que tiene que ser calmado por justicia, y así como todos los ciudadanos pedimos justicia, hemos perdido familia, hemos perdido casa, hemos perdido hogares, por esta mujer que se autoproclamó, y por todos esos grupos que quedaron, que están quedando impunes, Camacho, Tuto Quiroga, ellos han sido parte del golpe de Estado, ellos han sido financiadores, ellos también tienen que ser juzgados. Vamos a caminar, tenemos información en directo hasta el Hospital de Niños en Santa Cruz.